Cambiemos de temas porque mientras ya en la ciudad se respira el ambiente de Feria de Cali, las orquestas caleñas siguen buscando que sus temas sean escuchados por los rumberos. Un emblemático locutor de la región lanzó un concurso para destacar este esfuerzo de las agrupaciones. Más de 40 temas presentados y un derroche de sabor y talento regional es lo que ha dejado el concurso que abrió el destacado locutor caleño Edgar Hernán Arce para escoger los temas más destacados de la Feria de Cali. Hemos sorprendido gratamente de que lo que yo había pensado referente a ese concurso pues tuvo la respuesta en primer lugar de los cantantes, autores, directores de orquestas. Es que la ciudad tiene que tener un espacio para que la música suene, música buena o música mala, música del gran compositor o del mediano o el pequeño compositor. La propuesta ante todo busca que los caleños conozcan los talentos musicales de la ciudad, muchos de los cuales no tienen ningún espacio en las emisoras comerciales de la capital del Valle. Recibimos 42 inscripciones, 42 temas, muy sorprendido, grandes agrupaciones de Cali y luego hicimos una curaduría que era lo importante allí sacar de esos 42 temas 15 temas que fueran los más gozosos, los más alegres, los de mejor letra, los que se adaptaban más a la circunstancia de Feria de Cali que es lo que queremos como enaltecer la Feria de Cali. Póngale musiquita, concurso Disco Feria Cali 2022, ahí encuentra los temas, los puede oír, los puede oír en la fanpage. Hasta el jueves estará abierto este concurso que recordó las gloriosas épocas en que el pueblo caleño escogía sus discos a través de la votación popular. Y así en clubes colombianos.